Ellos son los caminantes más pequeños de la caravana de centroamericanos que buscan cruzar México para llegar hacia Estados Unidos. Con el cansancio, frío o hambre como equipaje, su inocencia de niños es suficiente para resguardar sus sueños. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Una policía. ¿Quieres ser policía? Sí. Oye, ¿por qué quieres ser policía? Porque es un trabajo muy grande. ¿Sí? ¿Por qué es un trabajo muy grande? Porque defienden a la gente. Es así que miles de niños emprendieron el viaje al lado de sus padres y hermanos, en busca de un lugar que los aleje de la violencia y la pobreza. Hoy ya están en la Ciudad de México. Pues mira, la situación de los niños es preocupante, vienen agotados, vienen cansados, nos preocupa un poco de su salud física y también mental. Vienen enfermos, han estado expuestos en un lugar de origen a violencia de todo tipo, vienen huyendo de la pobreza. En el camino hasta Ciudad de México han tenido que caminar, no han dormido bien, están expuestos al cambio de la pobreza. ¿Y hacia dónde van? A los Estados Unidos, porque en Honduras hay mucha pobreza y violencia. Tenemos que venirnos todos porque al igual, si solo se viene uno, los que se quedan, quedan corriendo peligro. Ha sido bien difícil porque incluso se me han enfermado, pero como siempre andan los médicos aquí con uno, ha sido bien duro, pero aquí vamos, solo Dios nos ha dado fuerzas. ¿Qué edades tienen tus pequeños? Dos años y diez meses. La verdad nunca me imaginé que este camino fuera a ser tan difícil. Me imaginaba diferente pues que no íbamos a caminar tanto, que por ejemplo mi hija pues no iba, porque a veces a ella le toca aguantar hambre junto conmigo pues porque a veces vamos por tramos de que no venden nada, ni cómo comprarle nada, ni cómo pedirle nada a alguien, nada. Hay un estimado de más o menos nueve mil personas que han entrado a México y aproximadamente dos mil trescientos niños, es decir, menores de dieciocho años. La mayoría de muertos que hay en nuestro país son niños, son niños menores de veinte años. Yo sé que si yo lo dejo a él en Honduras, lo pierdo, lo voy a perder de esta forma, que él va a entrar en un vicio, bien sea droga o bien sea andar en sicariato o bien sea que lo voy a ir a enterrar. Por todas esas cosas es que tomé la decisión de traerlo a él. Y arriesgo a mi hijo porque lo sé que lo estoy arriesgando, por eso, porque yo sé que si lo dejo lo pierdo, lo voy a perder de esta forma. A veces han sido partes alegres y a veces no tan alegres, pero siempre sigo contenta porque voy con toda mi familia. A veces tenemos que aguantar hambre, pero mi papá y mi mamá dicen que tenemos que ser fuertes. Es muy importante entonces poderles brindar ayuda humanitaria inmediata y con servicios especializados para los niños y atenderlos para poder estabilizarlos en este momento. Nos regalaron una carriola y ahí nos hemos ayudado bastante porque ahí las metemos a las dos. Eso lo cargamos las maletas. Si yo quedo en México, un ejemplo, que si yo muero en México, que lo logren varios de todos estos pequeños que vienen acá, porque son muchos. Son muchas madres abandonadas. Son muchos niños que no tienen padres. Y todas esas madres tomaron esa decisión porque sus hijos tengan un futuro mejor. Ellas lo miran como una aventura. Nosotros lo vemos como una responsabilidad. Y es una responsabilidad grande porque tenemos que venir a cuidando. Yo tengo que venir pendiente de mi esposa también. Pero la verdad no ha sido tan difícil y energía todavía hay para seguir. Entonces, ¿tú también estás decidida a llegar a esta oportunidad? Sí, quiero conocer la nieve.